Bajo tu manto de estrellas, María nos trae al Hijo de Dios Vestida de flor y canto, que llegan al corazón Vestida de flor y canto, que llegan al corazón Así eres tú, mi Guadalupe Así eres tú, mi Guadalupe Todo un poema que evocas, María, belleza, alegría y creación Vestida de flor y canto, pronunciaste tu sí a Dios Vestida de flor y canto, pronunciaste tu sí a Dios En aquella mañana de la anunciación Vestida de flor y canto, pronunciaste tu sí a Dios En aquella mañana de la anunciación Vestida de flor y canto, nos alcanzas gracias del Señor Vestida de flor y canto, nos alcanzas gracias del Señor Quien nos llama a ser nueva creación Quien nos llama a ser nueva creación